Buenos días a todos y a todas. Pues yo me siento bien contenta de regresar a su escuela. De verdad que la primera vez me gustó mucho, pero hoy me gustó más. La encontré más linda, grande, entre tanta naturaleza. Pues en la mañana de hoy venimos a darle seguimiento a lo que comenzamos el semestre pasado con el proyecto Siembra Vida. En ese entonces inauguramos el huerto escolar que ustedes han mantenido y a lo cual les doy las gracias, de verdad, que hayan seguido con el proyecto y los exhorto a que continúen. Y la idea es que todos nos alimentemos bien, ¿verdad? De la importancia de sembrar, de que nuestros niños aprendan a amar la tierra. Hoy venimos con la segunda parte de Siembra Vida y Activa Tu Vida. Que sigan informándose sobre mejores hábitos alimentarios y de cómo mantenernos fuertes y saludables a través de la actividad física, sea cual sea. Lo importante es que nos mantengamos saludables, ¿verdad? Para prevenir enfermedades. Queremos estar sanos y poder venir a la escuela a estudiar, compartir con nuestros amigos y luego pues estar en nuestra casa también compartiendo con nuestra familia.